¡Eh, eh, eh! Les hablo a Fons, que les invita a una aventura llena de antigüedades y monerías. No dejen de verlos, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está todo listo, amigos! ¡Fons, su perro hondón y los dos pelirrojos ven llegar a la máquina del tiempo! Y con ella, una chica espacial llamada Pastelito. ¡Eh, eh! Los chicos entran a la máquina y como de rayos salen a viajar en el tiempo. ¡Y allá van! Recorriendo siglos, pero pensando en volver al año en que son felices. ¡1957! ¡Qué buena onda, ¿no? ¡Sí! ¡Qué buena onda, ¿no? ¡Qué buena onda, ¿no? ¡Ah! Gracias.